Lo de López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos. Bienvenidos, acompañantes. Se ha desatado la polémica. El presidente Milley arrebate contra México y los mexicanos. Menudo hombre más polémico. Lo de López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. No solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? ¿Quién es López Obrador para decirle a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso es el dueño del metro patrón de lo que dicen lo correcto? Ese me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador. Cosa que no me sorprende porque es otro miembro del nefasto Grupo de San Pablo, ahora Grupo de San Pablo, ahora Grupo Puebla. No solo eso, también me parece lamentable lo que dice. A ver, en mi caso yo soy un liberal libertario y justamente hay algo que propongo, es el cambio. Pero el cambio que él propone, el cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada. Vamos a ver, aquí tengo entendido que AMLO lo único que hizo es que le preguntaron sobre Colombia y él opinó en una pregunta. Me parece una barbaridad lo que este hombre está haciendo hacia otros países. Creo que se debería de concentrar en su país, Argentina, que por desgracia, por desgracia, va a peor. La izquierda que empobrece, una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y nunca dejemos de tener en cuenta que ese sistema nefasto ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se define. Ahora resulta que por decir una opinión, una pregunta que te hacen, eres un asesino de 150 millones de personas. Esto es populismo puro. Esto se lleva haciendo en la política desde hace mucho tiempo. Creo que esto no resuelve los problemas que tiene Argentina. Lo único que esté buscando es encender a sus seguidores para que le digan, ¡viva, viva! Por tus palabras dedicadas a otros países. Vale, pero ¿qué pasa en Argentina? Quizás es que Milen no quiere verse la pelusa de su propio ombligo. De cambio, porque si ese es el cambio, es decir, empobrecerse, vivir en la miseria, digamos, y vivir en violencia y vivir en una situación verdaderamente paupérrima donde solamente le va bien a los políticos de izquierda. Bueno, ese es el modelo que proponen. Entonces, que expliquen, que dejen claro sobre su modelo y que, bueno, por lo menos las expresiones que tiendan hacia el liberalismo y hacia la derecha en Colombia le den fuerte pelea a esto. Porque una de las cosas que pasa con la libertad, digamos, es que cuando se pierde a mano de estos asesinos... A ver, es un ataque gratuito. Milen quiere hacer entender a los argentinos que les va mejor que a México y utiliza eso para conseguir audiencia en vez de centrarse en Argentina. Mira, fijaos todo lo que ha dicho hacia AMLO y hacia México. Pero, en cambio, ¿qué es lo que ha dicho AMLO? Aquí tengo una noticia del país. Fue un autogol. Así calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el triunfo del ultraderechista Javier Milei, en las elecciones presidenciales de Argentina del pasado domingo. Respetamos la decisión que toma un grupo mayoritario en Argentina, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar. Pero, ¿qué ha dicho Milei hacia los mexicanos? Porque es muy fuerte. Vamos a verlo. En definitiva, el capitalista exitoso es exitoso porque es un benefactor social. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo lo suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente, ¿quién reclama? Esto no es un monólogo de humor. Esto es política. Y la gente de alrededor, riendole las gracias, me parece fatal. Me parece fatal. Me parece una falta de respeto enorme. ¿Esto qué es? ¿En el instituto? Porque esto es lo que dicen niños de 14 años. Picha corta. Eso que... O sea, ¿a qué nivel de inteligencia va enfocado este discurso? Por el pene promedio. ¡El que la tiene chiquita! El que está por encima del promedio, lo va a pedir pene con Sara. Entonces, lo que hay que entender, lo que hay que entender, es que además, la redistribución del ingreso, por la cual ellos tanto claman, manga de resentidos, de penes cortos, de mentes cortas... Mentes cortas, los está llamando tontos, claro. No usan las políticas que tú y ya son mentes cortas. Mirad, entre lo que dice este presidente y un niño de 14 años que se quiere hacer el chulo en el instituto diciendo tonterías, no veo ninguna diferencia. Y gente fea, ¿sí? Es básicamente un acto violento. Gente fea. Me parece que eso va con unas segundas muy graves. No voy a decir el qué, pero creo que todos pensamos a quién se dirige cuando dice gente fea. Me parece totalmente asqueroso.